De acuerdo, de acuerdo. No me cuentes tu vida. ¿Ya es suficiente de Blizz Blast y Him-Ham, reverendo? ¡Vaya al grano, maldita sea! Y de verdad, ¿qué es lo peor que he leído del género? Y mira que he leído mucha mierda. Perdón, había que hacer el chiste. ¿Qué es lo peor que el genio de la película? ¡Eres algo así! ¡Aberta sea! ¡No voy a ir más allá! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! No, no, espérense, no juzguen al papá Será un mal padre Pero sí quiere cuidar a su hijita Cierto, ¿eh? Cierto Ok, suena razonable Sí, 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 lo es Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Vale ¿Estás llorando? Sí Sí, claro, claro que sí, por supuesto que sí, sí, sí No, 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 no por dios que gran idea como no se me había ocurrido algunos centímetros más tarde aquí es donde se supone que pregunto de qué estás hablando un momento conozco esa voz hijo de de perra aún sigues con vida te relajas por favor ¿qué? todo esto es una exageración ¿cómo? ¿qué dices? ¡ah! sí, 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 en efecto hombre, sí y no, a ver estos chavos también pende... no me vas a enamorar con tus juegos sucios de mujer no vas a poder conmigo no cabe duda señor, usted está peor y eres estúpido ay no puedo con esta porquería mucho tiempo más tarde no lo puedo creer eres un maldito afortunado eres un asqueroso perro maldito wow, qué maravilla increíble ¿cómo puede tener tanta suerte? un hombre así vale por mil, valóralo si lo dejaste regresa con él regresa, es un caballero no vas a encontrar otro igual señor, ¿por qué se está rascando ahí? ah, perdón ese chaval, ese chaval de ahí es el puto amo ¿es el puto o no es el puto? Sí ¿En serio? ¿Ya viste lo que provocaste? Al día siguiente ¡Qué rico! Está bien, pero como que la gran cosa no es, ¿no? ¿Qué pasa, viejo? Por favor Me estás decepcionando Esto Es algo magnífico Y hará que todos tus deseos Se cumplan en un instante Míralo Es increíble Sí, ya, ya entendimos A ver, a ver, a ver ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué me he perdido? ¿Qué? No, 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 no ¡Hola, mira! No, 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 no No, 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 no ¡Hola, mira! Gracias por ver el video.